¿Qué pasa con la ciudad de Bogotá? El día de hoy tuvimos 18 servicios, una falsa alarma, en total fueron 19 servicios, de esos fueron 5 incendios en casa habitación, un taller y los demás en terrenos baldíos. Creo que fue positivo la acción preventiva que se hizo, tanto a través de los medios de comunicación como también a través de las oportunidades que tuvimos de platicar ya con los núcleos de población de la zona metropolitana de San Luis Potosí.